¡Ve, mira! ¡Por fin en Cali! El stand-up comedy que nadie te robe tus sueños, con William Arana. Única presentación en Cali, sábado 17 de marzo, Teatro Jorge Isaacs, 7 y 30 de la noche. Consigue tus entradas en Colboletos, 661-1111. Organiza rocaestereo.com, invita Rubio Constructores y Servicios SAS. El alimento que tu alma necesita, para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy. Con reflexión, meditación, con la Palabra del Señor. La dosis diaria. Con William Arana. Hola, hola a todos. Es un gusto saludarles a través de este video. Hoy en el canal de Roca Estéreo, Roca con K. Ahí nos buscas en YouTube y estamos en nuestra iglesia virtual Roca. Su iglesia, nuestra iglesia, pero ante todo la iglesia del Dios Todopoderoso. Y también a todos los amigos que a través de WhatsApp están recibiendo esta señal. Pues un abrazo gigante. Desde acá. Algún día te voy a conocer y te voy a abrazar y te voy a bendecir en el nombre de Jesús. Hoy les tengo una historia. ¿Les gustan las historias? Yo me encuentro con mucha gente y me dice, ay, me encantó cuando contó esto. Y la gente queda como marcada por alguna cosa que estaba pasando en ese momento. Hoy hay una historia que las protagonistas son dos mujeres. La primera está sola en el cuarto. Vamos a imaginarnos a esa mujer. Está sola en el cuarto, limpiando con un trapito sus joyas. Tenía muchas joyas. Las estaba limpiando, limpiando. Y en ese momento irrumpe en su habitación su mejor amiga. Y entra, amiga, amiga, tienes que ver esto. Tienes que verlo, por favor. Y la amiga corre y dice, mira, mira, tienes que ver esto. La otra sigue limpiando. ¿De qué hablas? Mira, míralo, es él. Ella mira de reojo y dice, sí, ¿quién? ¿De qué hablas? Es él, tu esposo, míralo. Se está besando con otra mujer. ¿Qué te pasa? La otra sigue limpiando y dice, estás loca, no es él. Pero, ¿cómo me vas a decir que no es él? No, le dice ella. Debe ser su hermano. Ellos son idénticos. Tiene un hermano gemelo. ¿Un hermano gemelo? Jamás me lo habías dicho. Sí, debe ser. La dama sonríe para sí misma porque sabía que era muy probable que esa noche su esposo, el infiel, llegara con un par de aretes que le hicieran juego con ese collar de perlas que tenía precioso. Mi esposo jamás sería capaz de hacerme tal cosa. Pero por dentro ella estaba un poco inquieta. ¿Esta historia con qué tiene que ver? Tiene que ver con que muchas veces nosotros nos apegamos a las cosas que nos está dando el mundo. Esta historia no está basada solamente para los que son infieles. Si alguno, ¡ay, esto era estar haciendo mi marido o mi novio! No, no pienses en eso. No quiero hablar de infidelidad en este caso. Quiero hablar de algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y tiene que ver con que muchas veces nosotros nos soltamos cosas. Y sabemos, como esta mujer protagonista de esta historia, que estamos esclavos a algo tal vez por la joya, por el regalo, por eso que brilla aparentemente. Pero no hemos sido capaces de soltar. Estamos amarrados a esos pequeños regalos, pero sacrificando felicidad, sacrificando bendiciones, sacrificando cosas bien importantes. Nosotros, tú y yo, hemos sido llamados a ser bendecidos por Dios, por el Creador, por el Eterno Dios. Pero nosotros no hemos sido llamados para seguir aguantando, para seguir soportando, para seguir apretando los dientes ante situación, mientras seguimos recibiendo los golpes que el enemigo, que el chanclas, que el adversario nos quiere dar. No, nosotros hemos sido llamados para ser de bendición. Nosotros hemos sido llamados para enfocar la capacidad que Dios ha puesto en nosotros. Pero hay cosas que nosotros no hemos querido soltar. Nos cuesta soltar cosas del pasado. Nos cuesta soltar esas cosas que nos atan. Y que tú y hasta yo muchas veces sabemos que eso tocaba soltarlo. Y te lo dice una persona que le costó soltar, que le costó entregar cosas para ver la bendición que Dios tenía en mi vida. Cuando solté, entendí que Dios quería bendecirme. Simplemente fui obediente. La palabra de Dios me llama a una vida de poder, de vencer, de avanzar, y para conquistar y para que haya esa abundancia. Por eso Pablo dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. A ti te cuesta soltar una relación que te está haciendo daño. A ti te cuesta soltar un trabajo. Porque bueno, ahí estoy siendo bendecido. A ti te cuesta soltar algo que está haciendo daño. Mira que me llamó una persona no hace mucho y me dijo, William, yo quiero que presentemos el Standard Comedy, tu testimonio, en mi ciudad. Y le dije, ¿por qué quieres presentarlo? Me lo dijo, porque yo soy empresario de eventos. He presentado muchos eventos durante mucho tiempo y llevé artistas súper famosos que estaban en número uno en listas de emisoras. Y estos artistas, yo ganaba mucho dinero con ellos, pero me dolía ver cómo salía la gente borracha, vuelta a nada, destruida. Nada, yo con la plata en el bolsillo, pero ellos totalmente vueltos nada. Vi cosas tan feas que yo le prometí a Dios que iba a hacer cosas que lo honraran. Tú tal vez no has soltado porque es que ese negocio es el que te está dando plata. Ese jefe, te aguantas cosas porque ahí estás cayendo en gracia, en bendición. Nos cuesta soltar nuestro pasado. Nos cuesta soltar las cosas que tenemos que soltar porque creemos que no vamos a ser bendecidos si no me bendice esa persona. Si esa persona me llama a trabajar, si esa persona no le acepto tales cosas, no voy a recibir lo que necesito. Tenemos una dependencia y nos suelta, nos cuesta soltar ese apego, esas cosas, llámese material y hasta espiritualmente estamos apegados a cosas que no son. Y hay una palabra que está en la Biblia, en el manual del hombre que yo quiero que revisemos por un momento y está en 2 Corintios 5.17. Dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas todas. Dios quiere trabajar en ti. Dios quiere que nosotros le entreguemos todo. Dios quiere entregarnos lo mejor, pero no ha podido entregárnoslo. ¿Sabe por qué? Porque estamos perdiendo autoridad, porque el enemigo se burla de nosotros, porque dice, este busca a Dios por raticos, pero sigue con esa doble vida, sigue con esa situación de apego. Ahí lo tengo, amarrado. Si tu corazón se apega a las cosas materiales, si en tu corazón no ha habido una muerte a los afectos del mundo, tú estás crudo todavía, perdóname que te lo diga. Entonces, cuando venga la bendición a tu vida y venga la prosperidad a tu vida y vengan las propiedades, lo que sea, lo que Dios tenga para tu vida, esas cosas van a ser pasajeras y no las vas a poder disfrutar. Y la tranquilidad en Dios me la da la certeza de que he hecho eso, que dice, las cosas viejas pasaron, habían muchas ataduras en mi vida y la solté. No fue fácil, fue poco a poco, pero un día tomé la determinación y dije, no más, porque yo quiero recibir la bendición que Dios tiene para mi vida. Y lo hice, ¿sabes? Lo hice y eso ha sido una bendición bien grande. Suelta, desapegate, entrega y la bendición va a llegar. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios poderoso y eterno, te doy gracias por esta dosis. Alabo y bendigo tu nombre. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que las personas son tocadas por el poder de tu Espíritu Santo. Te decimos que venimos a entregar todo para que aquí sean hechas nuevas las cosas que tú tienes para mí en el poderoso nombre de Jesús. Suelta, suelta las cosas, suelta todo. No es que esto lo conseguí con mucho sacrificio, es que esto me costó, es que llevo... Suelta, porque Dios te va a bendecir. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Un abrazo. Te bendigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! www.rocaestereo.com Escribe Roca con K. Descarga gratis nuestra aplicación y encuentra música y más contenidos 24 horas. ¡Gracias!